Un promedio de 55 incendios se han registrado desde enero a la fecha en el municipio de Atoyac, lo anterior de acuerdo con información del director de protección civil de Atoyac, César Delgado Noguera. Precisó que en lo que va del año los incendios han devastado 166 hectáreas de arbustos y pastizales, así como bortos frutales en su mayoría en la zona baja del municipio y periferia de la cabecera municipal. A la par del daño de la flora y fauna, las actividades apícolas, ganaderas, cultivos de mango y coco han sido afectados, dejando daños a la economía de productores. Protección civil destacó que los incendios han sido provocados por personas que queman basura y por ello las llamas se han salido de control. También la quema de pastizales se salen de control y la cacería cultiva de iguanas han generado incendios forestales que generan daños irreversibles al medio ambiente. El incendio que duró más de tres días en el tramo carretero Atoyac, Rincón de las Parotas, ya fue sofocado por personal de protección civil municipal, vecinos de la zona y brigadas de pago por servicios ambientales. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.